La selección de Bélgica, que se impuso este sábado a Inglaterra, 2-0, en el partido por el tercer y cuarto puesto de Rusia 2018, se unió a Polonia, Italia y Holanda al conseguir su sexta victoria en una Copa del Mundo y no lograr el título. El conjunto que dirige Roberto Martínez ganó en la fase de grupos a Panamá, 3-0, Túnez, 5-2, e Inglaterra, 1-0, en octavos de final a Japón, 3-2, en cuartos a Brasil, 2-1, y en la final de consolación de nuevo al conjunto de los tres leones, 2-0. Lo mismo le ocurrió a Polonia en el Mundial de Alemania 1974, tercer puesto, a Italia en casa en 1990, tercera, y a Holanda en Sudáfrica 2010, subcampeona. Asimismo, 10 jugadores belgas han marcado en este Mundial, con lo que igual a el récord que tenía Francia en España 1982 e Italia en Alemania 2006, por los diablos rojos anotaron en Rusia 2018 Rommel Lukaku, Idé Nassar, Adnan Hanouzaj, Misi Batshuayi, Dries Bertens, Hanser Tongen, Marouane Fayaini, Nasser Sadli, Kevin De Bruyne y Thomas Menier.